Bien amigos, estamos con Don Reinaldo Trinidad, director de la revista Agro Noticias. Bienvenido Reinaldo, gracias por estar en el Día Pátrio con nosotros en Hora 8 y con todo el país. Sí, gracias Ricardo. Buenas noches compatriotas de la región Macrosur. Bueno, el día de hoy el presidente en relación al tema agropecuario dijo que, bueno, había un mantenimiento eficaz de la estructura de riego. Habló de una importante cantidad de núcleos ejecutores que habían hecho 311 proyectos, lo que había significado 650 mil jornales. No se sabe cuánto cada jornal. Habló que se habían construido más de 20 mil cobertizos para ganado que podía agrupar a 72 mil cabezas de ganado. Habló de proyectos de reforestación, habló de Olmos, del Alto Piura, de Majes, en fin, de la Pampa de Anta, de Lagurillas, del proyecto Puyango Tumbes, que se ha firmado hace poco. Pero no habló nada del problema de la sierra andina, ni de la selva, ni del problema de la pobreza en el campo rural. Nada. Bueno, me parece que fue la exposición de un auditor o de un notario, no de un estadista, y menos aún un discurso político. Para que los televidentes de Hora 8 puedan comprender el asunto, ¿cuál es el contexto? El contexto para un presidente de la República, para un gobierno, está en la Constitución. El artículo 88 de la Constitución dice, el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Este precepto es único para el sector agrario. ¿Y cuál es la principal respuesta del gobierno? Primero, asignarle al agro 0.5% del presupuesto, ni 1%, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades en este mismo programa, el agro es 26% de la población, 37% de la población económicamente activa y 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos. ¿Qué proporción entre medio por ciento del presupuesto y todas las otras estadísticas? Ninguna. Segundo, el artículo 63 de la Constitución dice que se debe defender a la producción nacional frente al proteccionismo externo, es decir, cuando otros países subsidian. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del doctor García? Primero firmó inconsultos, acuerdos y tratados de libre comercio, y luego, pretextando la disparada de los precios internacionales de los alimentos en el segundo semestre del 2007, eliminó los aranceles casi para todas las importaciones, sin prever ninguna medida de defensa para aquellos productos que vienen con subsidios en sus países de origen. Como consecuencia de ello, está en el país más brillante del mundo en textilería histórica, como es el Perú, el algodón, que el gobierno del doctor García encontró en 65 mil hectáreas, ahora está en 25 mil. El maíz está hundiéndose, en fin, tengo otros elementos, pero... Ah, y otro elemento de contexto son sus premisas electorales. El doctor García, antes de las elecciones, correteaba a todas las organizaciones y a todos aquellos que teníamos cargo de ver con el agro, estoy entre ellos. Muy bien, una vez que tomó el poder, se olvidó en absoluto de ellos. El presidente de la República no ha recibido hasta ahora, ni una sola vez. Luis Zúñiga, presidente de Conveagro, militante del Partido Aprista y actual candidato del Partido Aprista al gobierno regional de Arequipa. Exacto, y él puede dar testimonio que aún, pero debo decir en honor de Lucho Zúñiga, él tuvo una posición digna, actuó como un aprista consecuente, es decir, de esos viejos apristas que ya están en proceso de extinción, pero con una fuerza moral enorme y... También hay jóvenes en honor de Lucho Zúñiga. Lealtad, sí, y con una lealtad al agro nacional, de modo que yo veo con una simpatía enorme la candidatura de Lucho Zúñiga. Bueno, los siguientes que... Pasemos a lo práctico. Ya, le dimos el contexto. Muy bien, ¿qué cosa debería haber dicho un presidente? ¿En cuánto ha crecido la producción? De acuerdo. Muy bien. Las estadísticas oficiales dicen que sí ha crecido, pero en las ciencias sociales decimos, señor, es un crecimiento sin beneficio porque no beneficia ni a los productores ni a los consumidores. En la población también ha crecido. Claro, claro, pero no obstante, ¿a quiénes beneficia? Son a los grandes intermediarios. En el gobierno del doctor García no se ha hecho un solo centro de acopio de productos agrarios en el interior del país. Y algo más revelador, hoy nos habló del crecimiento de las exportaciones. Es verdad, pero están creciendo en piloto automático como consecuencia de la política que comenzó con el Fujimorato, continuó con Toledo, y que García lo ha incrementado suscribiendo tratados de libre comercio. Pues bien, ya, aceptemos. Sí, señor, es cierto, han crecido las exportaciones. Pero, ¿cuánto? Bueno, tengo las estadísticas oficiales que estoy publicando en Agro... Hoy hemos cerrado AgroNoticias. Estamos saliendo con cuadros completos para demostrar lo que voy a decir. Las exportaciones en el periodo del doctor García del 2006 al 2009, las agroexportaciones crecieron, le doy algunos puntos a favor, 13%. ¿Pero cuánto crecieron las importaciones de alimentos? 47%, señor. Casi tres veces más. ¿El Perú avanza? Claro que avanza, pero en dependencia externa. Y en exclusión de los pequeños productores. La mayor parte, rápidamente, esos productos que seguimos, y por tanto, son trigo, soya... El principal es trigo. El pan peruano, de peruano, tiene solo el sudor de los panaderos. Es casi 100% de trigo extranjero. De acuerdo. El 60% del maíz que consumimos también es de origen importado. El 50% del aceite, ahora aceite transgénico que está ingresando. Y sobre ellos se suman otros, pero... Lácteos y avena. Claro, lácteos y... Son varios millones. Sí, sí, carne. Bueno, son varios millones. Estas cifras estoy publicando en Agronoticias de 356, que sale con varios materiales sobre el tema y un enjuiciamiento al presidente. Muy bien. De acuerdo. El otro factor, ¿qué ha hecho el gobierno en prevención climática? ¿Qué nos dice en este momento el friaje en todo el centro sur andino? ¿Qué hizo? Claro, el presidente hoy destacó, obviamente, él no conoce el tema. Cree conocer, pero no conoce. Se deja engañar. Han engañado al presidente. Eso es lo que quiero decir. Bueno, o lo han mal informado, o acabamos de escuchar a Aurelio Ochoa decir que efectivamente dice una serie de cosas relacionadas con el gas que demuestran a todas luces que no conoce o que lo informa mal, y lo mismo debe ocurrir en el tema del agro, sobre todo en cuanto a cifras se refiere. Bueno, te menciono. El presidente dice que logros de su administración, los que ha destacado más, ley de recursos hídricos, obra del gobierno, no señor. La ley salió por decisión del Congreso el año pasado. Dice, programa de mantenimiento de infraestructura de riego. Eso lo han hecho normalmente, la limpieza, el reacondicionamiento, rehabilitación de canales, reservorios, estanques, bocatomas, todo eso lo han hecho los agricultores siempre y gratis. El año pasado con el cuento de la crisis internacional y con el propósito de generar ingreso temporal, invirtieron, el mismo presidente ha dicho, 154 millones. También le han mentido ahí. No son 154, son casi 170. Pero algún burócrata remolón no le dijo. Después ha dicho que han desarrollado 311 proyectos a través de los núcleos de sectores poblacionales, generando 650.000 jornales. Bueno, 311 proyectos frente a 6.500 comunidades campesinas, solo campesinas, no son nada. Así que no me hace nada. Y 650.000 jornales, digamos, se refiere en total. Claro. O sea, si lo divides entre los días, al final no es una gran cantidad. Exacto. ¿No es cierto? Y dice 20.000 cobertizos. Eso es lo más importante. 20.000 cobertizos. ¿Para cuántas cabizas? Depende del tamaño de los cobertizos. Pero aceptemos que eso es bueno, sobre todo en prevención de las anomías climáticas. Aunque hubo un error. A estos cobertizos se les puso techo de calamina sin aislamiento térmico. En consecuencia, la calamina agudiza las temperaturas severas. Cuando hace demasiado calor, el ambiente se vuelve un horno. Y cuando hace frío se vuelve una congeladora. Y acá el presidente no dijo algo que debería haberle dicho. Hace poco más de un año, en el periodo en que el Ministerio de Vivienda estuvo bajo el mando de la parlamentaria Nidia Vilches, este portafolio sacó un decreto supremo autorizando el bono familiar habitacional para reacondicionar las viviendas rurales. Eso debía haberse hecho en pro de las zonas afectadas por el friaje con los muros trombe, calefactores solares, etc. No se ha hecho nada. Después manifestó que se ha hecho casi 100 millones, se ha plantado de árboles, señor. Bueno, se plantó, pero ¿cuántos han sobrevivido? Dos millones, dice ella. Exacto. Y en cuanto a las tierras, señor Pulmos todavía está en camino, todo hacia futuro. Le piden, Reinaldo, discúlpame, que vayamos un pequeñito corte y regresamos con las cifras y la conversación sobre el discurso presidencial en lo relativo al agro. No se vayan, esto es hora 8. Estamos con don Reinaldo Trinidad, director de la revista Agro Noticias, que está próxima a sacar su siguiente número, ¿no es cierto? Sale esta noche, esta madrugada. Muy bien, regresamos, amigos.